El vehículo que desconocidos despojaron a un taxista la noche del pasado domingo, cuando daba un servicio por la carretera Las Cejas en esta ciudad de San Francisco de Macorís, fue recuperado por la Policía Nacional, además apresados los supuestos responsables del hecho. Sí, lo agarraron en el día de ayer en la capital, yo creo, mi carro, gracias a Dios. Entonces hay que salir para allá a buscarlo, supuestamente hoy, el vehículo y ayudo también a los matracán. Claro que sí, porque yo lo conozco, ustedes, yo conocí bien, bien a uno de ellos dos, yo lo conocí muy bien, sí, que yo lo conozco bien, el otro ya muy bien el nombre de él, ajá, y nada, entonces sale para allá a buscar el carro. Sí, no, 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 no.